La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Gualas. González Lomelí fue sentenciada en abril de 2011 a 78 años, 9 meses de prisión, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Juana Hilda fue la primera de los seis acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Gualas en ser detenida. Su aprehensión ocurrió el 9 de enero de 2006, meses antes de concluir la gestión de Vicente Fox. De acuerdo con su testimonio, confesó su participación en los hechos bajo tortura y dio los nombres de sus presuntos cómplices, uno de ellos, Brenda. Tras conocer la decisión de la Suprema Corte, la activista Isabel Miranda de Gualas, de Hugo Alberto, acusó al máximo tribunal de justicia en México de corrupción. Tal como lo anuncié, todo estaba pactado. La Suprema Corte atrae el caso de mi hijo, con complicidad de Margarita Ríos. Arturo Saldívar corrompe la justicia, escribió en su cuenta de Twitter. El caso Gualas, como se le conoce, se refiere al secuestro ocurrido en 2005 de Hugo Alberto Gualas Miranda, el hijo de la activista Isabel Miranda de Gualas. Su caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Gualas salió en diversos medios a señalar a la banda que presuntamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto. No obstante, este caso generó algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.